Esta vez está con nosotros Asun, que muchas gracias por el Facebook o por las redes y además, como te ponlo en el libro, que están aquí todas las cigüeñas ahupándolas para que lo escuche, yo creo que chocan mis palabras y ahora todos a poner buena atención para copiar. Muy bien, gracias. Hola, buenas tardes. Soy Asun y lo que quería decir es que es la primera vez que hablo así en público. Estoy un poco nerviosa y entonces deciros pues eso, que yo agradecer sobre todo al Ayuntamiento de Albelda y a Rosana que el año pasado ya quería contar con mi presencia, pero no pude venir porque estaba en Madrid dando un curso y entonces pues agradecerle que ahora haya querido contar conmigo. Luego también a todas las que habéis venido a verme lo que yo hago y os explico un poquito si queréis, pues como empecé y esto que yo empecé estudiando diseño porque siempre yo creo que para hacer los trabajos esto lo hace cualquiera. Lo que pasa que yo, si veis los trabajos, pues más que nada los integro, lo vais a ver mejor aquí, los integro dibujando a la vez de que pongo el dibujo de papel, ¿no? Entonces pues tengo una base de que yo estudié diseño y luego he estado pintando pues con todas las clases de pintura, temperas, aparelas, con todo. Entonces yo cuando empecé, claro, a mí me decían, no, con que pegues el papel ya vale, pero a mí lo que me gusta es integrarlos, que cuando les digo lo de la integración se ríen, pero es verdad, luego lo ves en papel y lo pueden ver en los trabajos Pili y dices aquí, pero ¿qué es eso de integrar? Trae y tal, ¿no? Y lo veis que luego está todo integrado en la bandeja o donde lo vayamos a ver, de tal manera que parece que está pintado porque cuando vienen al taller y los ven, pues me preguntan que si los he pintado están más que pegar el papel, ¿no? Y luego pues estuve unos años que yo no hacía nada porque la verdad que de diseño en Logroño como que no hay nada de salida y yo pues hacía mis cositas, cosía mucho punto de cruz porque yo soy muy aficionado al punto de cruz y empecé colgando pues unos costureros que hacía yo para mí y los costureros pues los veía mucha gente en las redes sociales, no se ven en cualquier sitio, como veis utilizo mucho niños, así antiguos, utilizo mucho pues las flores antiguas, darle un poquito, marcar un poco la diferencia entre los profesionales, pues claro, ya la gente cuando tiene un trabajo mío ya lo busca por su nombre, ¿no? Por Chenelle, como lo veis ahí que está, porque llevan ya su propia marca porque la verdad me está copiando mucha gente y yo de lo que estoy orgullosa de que me copien porque eso es porque está gustando y cuando me llaman muchas de mi gente que me siguen y me dicen, oye, que te están copiando, le digo, pero si para mí es un orgullo, lo que pasa que luego, claro, marca la diferencia que los míos llevan todos su marca y los otros pues no la llevan, ¿no? Y entonces pues, a ver, esto es la de antes. Esta es otra caja que hice de Navidad y como veis son cajas de madera normales que luego las decoras y sirven para meter pues muchas cositas y esto. Estas son las bandejas de Navidad para cuando queréis poner los dulces en la mesa y todo esto, pues quedan muy bonitas porque son un poco, pues así como muy de antaño. Los trabajos míos son como que te hacen volver un poco a la niñez, ¿no? ¿Ves? Esta es otra bandeja que esta es de las que hice hace poco. La Maripili como le gustan todas, ¿verdad? Y se las llevaría todas, toda la que habéis visto antes. Esta es una bandeja que parece que el paisaje es todo, pero es que está dibujado donde los pinos y esto está dibujado también por mí. Entonces ahí es donde se ve la diferencia de la integración. Esto es que yo reciclo mucho. Esto es una lata de atún de las grandes. Y entonces yo, pues como no tiro nada, que cojo enseguida todo y le doy una vuelta, ¿no? Pues la tengo como centro de Navidad para poner las cositas y esto, ¿sabes? Y es una lata de las de atún de siempre. Begoña ya me las ve. Esta es otra caja de Navidad. Es que primeramente os he puesto todo lo de Navidad porque como hoy vamos a hablar más que nada del tema de Navidad, pues para que lo veríais un poco. Esta servilleta me costumo en todo localizarla porque la utilizaban mucho las polacas y aquí en España no había. Y yo digo, pues yo la tengo que encontrar como sea porque es que me ha gustado mucho. Y al final hablando, pues con las polacas, con las de Alemania y tal, pues al final la encontré y me vino de Alemania la servilleta. Ahora la tiene más gente aquí en España. Pero la primera que la traje fui yo porque es que ya te digo, y me dicen, pero ¿sabes inglés? No sé, inglés no sé. Pero con tu traductor digo, igual alguna vez meto la pata, pero bueno, te saca del apuro porque al final es así, ¿no? Yo digo, si te tienes que mover con toda esta gente, si tengo que saber alemán, polaco, pues dime, a ver, no. Yo no sé ningún idioma más que castellano. Pero luego, pues eso, pues ya cuando hablas ya con ellas, con el traductor y esto, aparte de que, como os he dicho, ellas me meten mucho en sus grupos y eso, porque es un estilo muy de ellas, muy, como muy de antaño, muy, de volverte un poco a la niñez, a la gente mayor, ¿no? Esta es otra caja de Navidad que tuvo muchísimo éxito porque las niñas esas es una cucada. Y luego llevan, como veis, llevan mucho detalle porque llevan un corazoncito colgado en la cita, llevan una chapita donde pone el nombre, luego en la chapita le hago así como si sería que llevaría unos remaches, ¿sabes? Las cintitas, yo soy mucho de puntillas, de cintitas, de ponerles muchas historias y entonces al final, pues como que la llenas un poquito más y le da un aire más chulo, ¿no? Por lo menos para mí. Esta es otra caja de las que os he subido aquí, la bola y la caja, porque es que esa imagen a mí me recuerda mucho a Mujercitas y todo esto y este año no, pero el año pasado hice todo el conjunto, que era la caja grande, la bandeja, donde llevaba también la chapita con la misma imagen. Yo juego mucho con los trabajos poniendo igual la misma imagen que pongo arriba, la pongo luego en una chapita de madera que le coloque luego abajo porque le da como un toque como un poco personal. Y las bolas, pues son bolas de las que venden en cualquier sitio de estas de plástico, que yo luego pues las pinto, las decoro, le doy como un poquito de nieve artificial por encima, unos toquecitos de cobre, ¿verdad? O sigue así. Esta es lo mismo, abierta la caja luego, que lleva, ¿no ves? Lleva dentro lo de Merry Christmas, que le da ya el toquecito como un poco más personal. Para lo que es, para meter las bolitas. Esta es una caja que me pidieron para la comunión de una niña y la verdad luego en el corazón le puse el nombre para que iría personalizada. Muchos de los trabajos que yo hago van personalizados, con el nombre de la persona que lo va a recibir y tal, ¿no? Entonces esta caja me la pidió una chica que era para la niña de comunión, pues bueno, pues por eso le puse las florecitas en blanco, en beige, con el corazoncito con su nombre, un poquito así, un poco... Sí, esa imagen es una... Esa la va a hacer la pili también. La maníquil y la maníquil y la maníquil. Las dos, las dos. Esta es una tabla que había desecho yo una caja de pescado, de las que me da la pescatera enseguida, y con el lateral, pues hice esta tablita para colgarla ya donde tengo el taller, en la casita de madera, que no sé, le pongo enseguida cositas decorando, o sea, es igual una tabla, cualquier cosa, un corazón. Lo primero que pillo, esta es otra tabla, que está decorada, que la tengo en la entrada de mi taller, y lo otro es como una escalera de estas que ponen las macetas, pero era en un azul que a mí no me gustaba, claro, yo le di un lavado de cara y entonces ya... Yo ya veis que utilizo mucho las flores así como muy vintage, muy sabio y vintage, es mi estilo, como lo llama la gente profesional, claro. Esta es una caja de cocina para meter los útiles de cocina y tenerla ya puesta en las baldas que tenemos en la cocina donde se vea. Van protegidas de tal manera que no se estropean normalmente, ¿sabes? Entonces, lo que sí se estropean es... Yo las jardineras y esto, por ejemplo, no recomiendo a nadie que me las pida. A mí me las piden y les digo, no te las hago. Si las vais a tener en acá lleno, porque por mucho que las protejas, al final se termina estropeando mucho el papel y demás. Pero las cajitas que tenemos en el baño, en la cocina, hago muchas cajas de baño, ¿sabes? Para meter el botiquín, así con un estilo, ¿sabes? Muy sabio, con florcitas, con chapitas, con niños. Pues este es el otro lado de la caja de... La que habéis visto ahora de cocina. Estas son las cajas que hago, que me mandan a hacer... Me encargan muchas, que son para las bodas, donde va el nombre de los novios y la fecha del enlace. Y luego aquí abajo lleva una chapita donde están las manos de los novios, metiendo el anillo y ahí va normalmente mi sello, mi marca, ¿no? Entonces, como veis, va con una puntillita en rosa, con flores. No hago ninguna igual, porque ningún trabajo de los que hago son iguales. Porque al pintar con ellas, pues por mucho que quiera hacerlos, cuando vamos a clase, ¿verdad? Ninguno queda igual. Todos quedan, pues bueno, diferentes, pero igual de bonitos, ¿eh? Esta es una caja grande que le hice a una chica que quería para meter los hilos, porque yo trabajo mucho el tema de la costura. Como a mí me gusta mucho la costura, pues entonces yo, esta era así todo compartimentos y como yo soy mucho de lo del punto de cruz, pues era todo para meter los, lo del punto de cruz así todos los hilos, organizados. Porque yo cuando cosía, como me gustaba tanto tenerlo todo organizado y a la vista, pues entonces por eso yo ahora los costureros es, bueno, mi debilidad. Este es otro costurero. Te hice hace poco, como veis, esto, este no es pintado, es un bastidor con una tela que compré de una feria, pero los decoro mucho a la hora de hacer las fotografías. Yo cuido mucho la imagen de que salgan así un poco más bonitos, ¿sabes? Porque a la gente, si les pones una fotografía así, que se ven bonitos, pues al final, dice, oye, yo me lo voy a comprar. Estos son mis... Las cajoneras. Las cajoneras. Las cajoneras. Las cajoneras que estas están en todo el mundo, porque los he vendido mucho. Estos están en Alemania y en todos los sitios, porque la verdad son muy bonitas. Las cajoneras, la parte de arriba, ya lo veis, que va, aparte de las niñas de la máquina, está como integrado todo así con los colores que ya lleva, con flores, y luego todos los cajones van decorados. Normalmente luego les ponen ellas, ¿sabes? Como unas tiras así de plástico para hacer los compartimentos, para meter los hilos y todas esas historias. Pero los cajoneros, yo no sé, el año pasado y hace dos años, no se los creí. Es que era una cosa... Estaba todos los días haciendo cajoneras y digo, ya me van a salir las cajoneras por las orejas. Porque la verdad es que eran muy bonitos, son diferentes. De ver la cajonera hecha, que son de estas además del héroe, te quiero decir. Lo que pasa es que yo luego le pongo las patas, le pongo toda la historia, que cambian totalmente. Esta es la parte de atrás de la cajonera, porque la verdad va decorada por todos los sitios. Van por adelante, por atrás, por los costados. Esta es otro modelo de cajonera. Ya veis que también es con la máquina de coser. Y lleva las letras del atelier, que yo lo pongo mucho en francés, porque me gusta mucho. Aparte de que en Francia están esperando desde hace cinco años a que vaya a la feria Marie Claire, porque el estilo mío es muy bohemio, muy de ellos. Pero claro, yo les digo que si a mí me activan más el tema de ventas, pues que no daría abasto. Y yo no estoy por la labor tampoco de coger a nadie, porque yo lo tengo como un tipo hobby. Entonces, si lo que yo mande a una persona cuando a mí me lo pedís, tiene que ser hecho por mí del principio al final, porque yo me responsabilizo de él. Entonces, tampoco veo yo una cosa de que tenga que decirle a nadie, oye, ven a trabajar conmigo, que lo pueden hacer mejor que yo. Pero no es mi estilo, yo quiero responsabilizarme de lo que yo hago. Esta es la otra cajonera vista por la parte de atrás. Ya ves que sois distintas todas, no hago ninguna igual. Aunque lleven los mismos dibujos, siempre les cambio detalles, o las flores, o lo que sea, nunca las hago iguales. Para que marquen siempre una diferencia unas con otras. Estos son los archivadores, que hago muchos. Y este es un bote de tomate reciclado. Y los archivadores, ahora mismo, el mes pasado estuve en Vitoria haciendo un curso con ellos, porque a los archivadores les gusta mucho a la gente. Este lo hice para mí, que es un estilo como más sabi. Pero, ves, este es para una persona que era muy emocionada al mar, y me lo pidieron el calendario perpetuo, que también es uno de mis símbolos. El calendario perpetuo lo traje de Alemania. Y la verdad es que ahora mismo están, he hecho para comuniones. Un año hice 150 calendarios. Lo daban como regalo, eh, el comunismo. O sea que mira, pero es que la gente, sobre todo en Andalucía y eso, porque yo aquí por esta zona no vendo mucho. Y la gente tampoco me conoce mucho. Sin embargo, por la zona de Andalucía, Extremadura, toda esta gente me conocen mucho. Y, pues eso, por los calendarios decía una, yo me los quiero llevar para la comunión. Y le digo, pero esta mujer. Digo, bueno, bueno, que valen tanto, que no me importa. O sea, es gente además que podría y tal. Y le dije, bueno. Y los dieron en la comunión. Y le dije, pues vaya detallazo que les vas a dar. Porque esta chica me localizó, porque a mí me publican mucho en blog de modas, y de regalos, de artículos y tal. Toda esta gente de los blogs, claro, les gusta lo que yo hago y ellas son las que a mí me mueven toda la página. Yo cuando me dicen, ¿cómo has movido la página? Yo no la he movido. Si me la han movido ellas todo. Si es que yo al final tampoco lo muevo. Es la gente que lo comparte. O me compran un costurero, una faja o lo que sea. Y se lo enseña a la vecina. Y la vecina te dice, oye, pues a mí yo me voy a pedir otra y tal. Sobre todo en el tiempo de que van a hacer los trajes de flamencas y todo esto, que se juntan ellas en sus talleres y esto. ¿Qué hacen? Pues claro, lleva una al costurero. Ya lo quieren todas al final. Y te lo piden. Este es también una, este es otro archivador. Que este fue una tienda de telas muy conocida en Huelva. Que ya veis que lleva el sello de la tienda de ella. Es de tejidos de ella de esta chica. Me pide muchas cosas y las pone en la tienda. Es una tienda así, ¿sabes? Como muy glamurosa, muy, pone, tiene todo máquinas de coser antiguas. Y enseguida pues pone el costurero, te pone el archivador, lo de los carretes de hilo. Que a mí me gusta mucho porque es un tema como muy antiguo. Pero a la vez le doy el estilo sabi. Como lo veis que queda chulo al final y queda muy bonito. No sé si la he cambiado. Estas son las bandejas de dejar las llaves. Que ya veis que casi todos los trabajos llevan una chapita alante con el dibujo, como os he dicho antes, que llevan atrás. Luego le suelo colgar un corazoncito de adorno. Esta es la tetera que la veis que le he traído para que la veríais. Es una tetera normal de acero, lo que pasa que yo le he dado un estilo como así, como envejeciéndola, como si estaría oxidada. Pero, y la verdad es que choca mucho, pero son a base de pátinas y pinturas que vas mezclando y le vas dando ese toque. Lo de al lado es también una lata reciclada, que yo las pongo mucho luego como centro, ¿sabes? Pues para poner un ramo de flores o cualquier cosa. Y llenan mucho y quedan muy bonitas. Y son las latas de bonito, de anchoas, de lo que tengáis. Esta es la cafetera. Esta la hice el otro día Billy. Y la verdad es que la cafetera es una cafetera de acero inoxidable de toda la vida. Está pintada y decorada en el estilo sabí. Y esto es una fuente que en un mueble que yo compré de segunda mano de estos viejos que yo restauro, pues venían dos fuentes. Y eran fuentes de estas de porcelana de toda la vida. Y yo cogí, las pinté y las decoré. Le eché así como un salpicado, como si sería que es con mármol, que aquí en la foto no se ve muy bien. Pero luego cuando viene la gente y tal, pues pongo unas, las ramitas de lavanda que no me faltan, claro. Y luego pongo unas chocolatinas, cualquier cosita y ya, la bandejita queda chula. Y lo de atrás es un cubo de madera normal, pero decorado en un estilo como muy mío. Para que la gente lo vea, que es que es. Mira la plancha, esa es la plancha, esa es una plancha antigua con una regadera. Y la plancha antigua pues es lo mismo, no lleva mucha historia porque está pintada y decorada. O sea, es lo que pasa que es coger las técnicas. Yo lo que les digo cuando vienen a clase, cuando me dicen, yo quiero pintar. Digo, lo principal es que cogeis las técnicas y luego ya en vuestra casa hacéis lo que queréis por todo. Pero, pues eso, no, pues lleva también el envejecido como la tetera por la parte del asa. Que luego yo no atrevo. Que si te atreves, no te vas a atrever. Esta es la máquina de coser antigua. Esta está en bastantes exposiciones y esto, porque me la piden mucho, porque es la máquina alfa de toda la vida, pintada y decorada, ¿sabes? En la parte de adelante va como en bronce, hasta en escaparates, hasta se la han llevado mucho. Y me decía, Maripil, y había una que la quería pintar, no sé si ha venido o no. Y me dice, es que la quiere pintar una amiga. Y le digo, pero que venga a clase y yo le enseño las técnicas que tiene que llevar y luego la pintar. Y yo le digo, es que también yo explicarle a otra persona cómo se hace y demás. Pues es más bonito, por ejemplo, que lo hagan ellas las bases y luego yo ya, si necesitan mi ayuda, yo ya sabe que les digo todo lo que puedo saber yo, ¿no? Pero claro, tienen que aprender unas bases para poder hacerlo. No de oídas, que yo quiero hacer esto, ¿cómo se hace? Es que no lo puedo explicar. Porque si no lo haces, que si no viene, no lo va a hacer. Que ya la hará, que igual viene el próximo día. Claro. Mira, esta es la máquina de coser con la base también de abajo. Estos son los carretes que os sonarán, que son antiguos de toda la vida también. Que a mí los carretes es que me gustan mucho y los portacarretes, los decoro enseguida y los tengo. Bueno, no sé, he puesto la foto, pero tengo un colgador de llaves que se rompió la puerta de cristal de adelante, que es así grandecito. Y dice, Carlos, ¿y ahora qué hacemos con esto? Le digo, que verás que le vamos a encontrar solución. Y cogimos, le hicimos con el taladro unos agujeros y está con unos palitos de estos que te venden así los chinos que cruzan, esos de madera. Y le he puesto arriba costura y tal. Y está colgado con todas las puntillas y todo. Y entonces tiene otro servicio. Y luego abajo lleva como dos tiradores así, donde le colgo corazoncitos, las llaves, cuando entro al taller y lo dejo todo colgado así. Pero la máquina, la verdad, es que ha chocado mucho. Donde ha estado expuesta y esto ha chocado mucho. Porque, claro, yo la de mi madre, por ejemplo, no la iba a pintar porque le tengo un cariño especial, ¿no? Pero esta la compré de segunda mano y como tampoco le tenía ningún cariño, dije, bueno, si me sale bien, bien. Y si no, pues oye, la tiro y fuera, ¿me entiendes? Que tirarlas no le iba a tirar, porque yo la dejaría de otra manera. Este es el costurero que hicieron el otro día algunas en clase, que es como muy sabi. Otras la hicieron con la imagen de las niñas y otras la estuvieron haciendo con esta imagen. Pero es una máquina antigua con las flores. Luego lleva la chapita donde pone lo de costura. Y yo es que cuido mucho, le pongo como mucho la costura por alrededor, como si saldría de dentro del costurero. Es una caja de madera normal. Esta es vista por dentro. Que por dentro también casi todas van decoradas, ¿eh? Van por dentro y por fuera porque a mí me gusta mucho. Esta es una caja de pescado que me da la pescatea y yo la salgo bandeja. Sí, la hicisteis en Logroño, la hicisteis la bandeja. Que luego le... Ay, este es el corazón. Ya no sé si tendría más. Este lo hicieron el otro día. La caja de pescado es que le pongo las patitas, le pongo los tiradores así como para cogerla. Y la iba a haber subido hoy, pero es que si no, es que parecía esto sino una exposición. Que otro día haremos una exposición entera, para que lo vean, porque... Y este es el corazón que hicieron el otro día en un curso donde tuve mañana y tarde gente. Porque a los cursos que yo una vez al mes normalmente viene gente de Vitoria, de San Sebastián, de Santander, Bilbao... Bueno, en uno vino hasta una chica de Mallorca a coger el avión nada más que para hacer el curso. Y de Madrid, del Canal 24 Horas vino el último día una periodista a hacer el curso también. Por eso os digo que aquí es donde menos me conoce la gente. Que este año me llamaron de la Divercaja porque dice la directora, Maite, dice... Pero que es que me han dicho y yo no te conozco y todo el mundo me habla de ti y nadie te conoce aquí. Y entonces por eso me propusieron dar un curso en Ibercaja en Logroño, que lo estoy dando ahora, ¿no? Este año. Y le dije, pero si me conocen en todos los sitios. Dice, pues que nosotros no. Y la verdad que los seguidores que tengo la mayoría son gente de fuera. Sobre todo de la zona de Madrid para abajo, Andalucía y todo esto se mueve mucho. Luego también está en un grupo que son las Chicardero que hacen todo trajes como muy de época. Y esa gente, sí, son todo trajes de época que se hacen ellas y van por ferias y tal. Y esas chicas me piden muchos costureros y muchos cajoneros porque luego los ponen. Y claro, la última fue un carro y coche de estos antiguos. Le hice yo las chapitas que lleva en los costados el cochecito antiguo. Pues me encargo a mí que le haría las chapitas para el cochecito donde luego lo van a ver por toda España, claro. Y como llevan la firma, este es el otro costurelo abierto. Es casi todo de costura. Lo que yo hago es casi todo. Hago de todo, pero costura es lo que más me... Esta es otra caja de pescado. La que está atrás, que está reciclada. Y el otro es el calendario perpetuo tipo marinero. Esa es ratio, sí, sí. Sí. Esta es un poco más... Esta es la otra bandeja que es de la caja que os he dicho antes. Que si la ves, dice, pero ¿cómo que va a ser esta caja de las gambas y esto? Eso es imposible. Pero es que ya le dije a la pescatera, no me guardes más porque tengo ganas, que me voy a salir de casa ya. ¿Ves este el archivador visto del otro lado? Esta es una silla que era de Skype. Era de estas antiguas, me las dio una amiga. Claro, es que tenía que haberlos puesto casi todo así. Muebles tengo muchos, lo que pasa que... Tampoco quería aburriros porque digo, tampoco les voy a dar aquí la chapada. Que digan, vámonos, que nos están metiendo aquí una diarra buena. Y entonces esta es una silla de Skype normal, de la de toda la vida marrones, que luego está decorada de tal manera que no da pena sentarse, ¿eh? Que yo la tengo en el taller para sentarnos, ¿eh? Y no se estropea. Te quiero decir que... También es el mismo sistema de... Sí, lleva el mismo sistema. Lo que pasa que luego les doy yo una mano de cera, bastantes manos de cera, la dejo secar, le vuelvo a dar, le vuelvo a dar, para que se nutra bien la piel y no se agriete, ¿sabes? Luego, cuando igual al cabo de un año, dos años, se te agrita un poco, coges, le das otra manita de pintura por encima o le pones otro dibujo. Si te has cansado de ella, yo cuando me canso digo, ahora ya me he cansado, ahora cojo y la decoro de otra manera. Si en la cocina me pasa mucho con los botes y eso, los cambio enseguida. Esta es otra mesilla, que era de las mesillas, estas marrones antiguas, que era del dormitorio, bueno, y le di un lavado que pinté todo el dormitorio, el verano pasado, de blanco y gris. Era marrón. Y lo cogí y le cambié todo. Ahora este año, como la parte de arriba era muy blanca y no me gustaba mucho, le hice así, ¿sabes?, como unos cirzas en gris, haciéndole como unas aguadas y así da como otro, como que cambió otra vez la mesilla. Este es un banquito de, sí, las descalzadoras, que era de pana y luego llevaba los ribetes también así como más gordito y tal. Y entonces yo lo pinté y lo tengo allá, es una descalzadora de toda la vida. Y luego arriba lleva un transfer, que eso no es más que pegarlo y sin más, ¿no? Y luego ya es protegerlo mucho con barniz y con ceras y esto. Y esta es una caja de vino, que la tengo para guardar las puntillas y todas estas cosas. Y esa tiene un aire como más antiguo, con la máquina Singer de toda la vida. Y esta la tengo hace mucho tiempo porque le tengo un cariño, porque esta era de los primeros costureros que hacía, eran esa máquina. Y me gusta mucho esa. Esta es una silla, no sé si he puesto la foto, voy a pasarla a ver, ¿no? Esta era una silla que compré de segunda mano de terciopelo verde, de este verde oscuro, verde botella. Y la mesa era de madera marrón oscura. La iba a haber subido, pero es que no nos cabía en el coche. Y esta la tengo en la entrada de mi casa, porque esta es muy bonita, porque es que ha pegado un cambio total. La ves antes como era, las que me seguís por las redes ya la habéis visto, porque pongo la foto del antes y después. Y entonces era en un verde botella de este feo, estaba como desgastada. Y ahora está pintada así. Lo de arriba es una lata, de las que os he dicho antes, con un ramo de flores. Y lo de abajo es como un cuenquito que está también decorado, que donde tengo la lavanda puesta. Pero ¿y esa con pintura especial para tela? No. Esa está pintada con una pintura que es como un tipo barniz casi, pero es una terminación sedosa, que se llama terminado en seda, esa es así como muy suave, que es la marca de Mary Pine o Betty Pine, que hay dos marcas que son muy parecidas. Y tienen una textura que aguanta mucho. Y yo, por ejemplo, con la pintura de tiza, te dicen que la puedes pintar, ¿no? Y otra que he probado, que es la híbrida, que coge todos los materiales, también han dicho píntala, pero se terminan ahuecando y... Eso me refería. No, tampoco puede... Este sillón tampoco es para un uso de estar todos los días sentándote en él. Yo lo tengo en la entrada que está como de adorno, ¿eh? No, ya lo sé, pero te digo, o sea, es que si no, al final acaba cuarteándose. Sí, 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 si lo usas... Yo, por ejemplo, los sillones grandes, grandes que han pintado mucha gente, y dicen, no, no pasa nada, no, sí, se terminan cuarteando, ¿eh? Porque si le das mucho trote, al final, claro, si lo tienes más o menos como este, que está ahí de adorno, pues se tira meses y meses, que igual se sientan tres o cuatro veces, ¿sabes? Y no le pasa nada, le quitas el polvo sin más, y no le pasa nada. ¿Y lo de París, que es un transfer? No, lo de París es una plantilla, un stencil. Sí, sí, y está dado con una pasta relieve, en cobre, y por eso le da la textura, así que parece que está más la pasta que utilizan. Se pone con una plantilla, ¿no? Sí, es con una plantilla, y con las pastas que se pone mejor que... Yo cuando les doy los cursos, lo que más utilizamos es la pasta, porque el stencil, sí, para ponerlo, sí, es fácil, pero enseguida ya sabes que se sobra, por un lado, por otro, hay que descargar mucho el pincel. Sin embargo, con las pastas que yo utilizo, la pasta sáb y todas estas, pues le das a la plantilla encima, y normalmente se queda un poquito de relieve, le da un poquito más de luminosidad al trabajo, y aparte de que queda... Y para ellas es más fácil. Estas son otra vez la bandeja, es que esta como me gusta verla tantas veces que la tengo allá en casa, ¿sabes qué? Y este es un juguetero que compré de segunda mano, porque yo compré muchos muebles así de segunda mano, era blanco, y es grandecito, ¿eh? Aquí no se ve muy grande, pero es grande. Y entonces aquí, este lo tengo en el taller, donde guardo las pinturas, guardo muchos materiales, porque tiene mucha capacidad en los dos lados que lleva. Arriba lleva como un veteado, esto está hecho a rayas, que la rayas es muy sencillo, porque vamos poniendo papel así de... de este de carrocero, cintas de carrocero, y le vas quitando luego, lo tapas todo, y luego le vas quitando una a una, ¿sabes? Una sí, una no, y entonces ya le pintas el color. Y se quedan las rayas, que cuando subes, dice, pero las has hecho con arregla, digo, no, van hechas con el papel de la cinta de carrocero. Esta es una máquina de coser que estuvo hace poco en un seminario que era a nivel nacional, venían las profesoras de Turquía, y el material es de ellas, que es de la marca Cadence, y entonces entre los trabajos que había expuestos cuando era el seminario, que había 140 profesionales, pues estaba la máquina de coser. De los demás no había más que de la profesora, y de las que son el equipo creativo, de la marca Cadence, y la máquina de coser mía, lo que pasa que esta estaba porque marcaba la diferencia con todos ellos, ellos utilizan mucho el óxido, mucho más oscuro, todos los trabajos, ¿sabes? Y entonces, claro, la máquina de coser a mí cuando me la encargaron, dijeron que yo le pusiese mi estilo propio, ¿no? Y entonces, claro, yo le dije, tiene que ser así en tonos rosas y demás, porque es lo que a mí me va. Y la máquina, la verdad que fue, aquí lleva, ya veis que lleva ahí el sello, el sueño es chenera afuera, y fue un bombazo, porque toda la gente estaba con ella, vamos, ahora en enero, tengo curso seguramente con ella, fuera de aquí de Logroño, porque les ha gustado mucho y querían, luego me llamaban de las tiendas de Madrid, ¿qué papel has utilizado? Porque es que ahora viene la fulanita que quiere hacerla en máquina como la tuya, que la habían hecho de distinta manera. Y yo, claro, le tenía que decir a la de la tienda, pues lleva esto y esto, ¿sabes? Entonces, al final, esta es otra caja de vino, reciclada, que está con diferentes texturas también, pero yo siempre manteniendo mi tema de costura. Como veis, es que a mí lo de la costura, es que me va, me va, esta es una caja de pañuelos, que la hago muchas veces, porque esta normalmente, ¿eh? Paula ha hecho una, sí. Sí, Paula ha hecho una parecida a esta, con las flores y esto, sí. Y estas son, que la mayoría ahora, si os digo, no tengo casi nada de estos trabajos, no lo tengo, ¿eh? Porque casi todo se marcha. Esta es otra que podéis ver, que era una caja de infusiones, que era de estas grandes, que era así, y la decoré para ponerla, como la veis, tipo, ¿sabéis? Con las flores, una puntilla que hacemos con una pasta especial, que se puede pintar. Y esta es una caja, como de frutas y de Gésemos, que estas se las llevan mucho a los talleres de costura, para meter ellas las telas, porque hay muchos talleres de costura, que está todo montado con productos míos, con costureros, con cajoneros, con cajas, con los portacarretes, cuando van a montar un taller de costura, enseguida me dicen, oye, mándame esto, mándame el otro. Hay chicas que hacen hasta vídeos, para que se vean los trabajos, que hay míos allá. Esta es una caja de infusiones, que es otro estilo diferente, porque ya veis que he utilizado el negro, que normalmente yo el negro no lo meto mucho, pero quería marcar un poco, porque hay mucha gente que dice, siempre hace lo mismo, siempre hace lo mismo, y le digo, bueno, pues ya voy a hacer algo diferente, para que veáis que también lo hago distinto, ¿no? Este es un cuadro que hice para un baño, que es un trocito de papel, es un trocito de papel, no es muy, y luego lo demás va todo, la ventana está alargada por mí, integrada por mí, el cielo y el mar también está dibujado por mí, te quiero decir, que es que al final dicen, es un papel, no, no es un papel, es también dibujado con él. Yo creo que le doy, igual ya no hay más. ¿Las servilletas hay de distinta calidad? Las servilletas, sí, hay unas que son más gordesas que otras. Yo me gusta utilizar los papeles muy finos, yo por ejemplo, el papel arroz, lo utilizo muy poco, utilizo un papel que a mí me viene de Polonia, que es muy fino, muy fino, que es casi como, si dejésemos papel de seda, casi, ¿verdad? Y que lo pones, y cuando lo pones, no ves ni las texturas, ni nada, porque se queda integrado, nada más que lo pega, se queda ahí integrado. Y ese papel es el que ellas utilizan, por eso yo puedo jugar mucho con él, a la hora de hacer, pues dibujos más grandes, dibujos más pequeños, para poner en los laterales, esa es, porque yo misma me preparo muchos de mis papeles. Es que hay alguna servilleta que se queda como muy arrugada. Sí, el pegar las servilletas no es fácil, y yo normalmente les digo a ellas que den la cola, y luego les suelo poner un plástico encima, y entonces con el plástico encima ya se estira, porque si no se rompe enseguida. Pero aún así, hay alguna que se queda... Sí, hombre, ahí, y luego le damos por encima al barniz, las servilletas un poco, y el papel este es muy complicado de poner, también este se le rompe, yo cuando hago los cursos siempre tengo que llevar de más, porque siempre te lo rompen, porque llega uno y dice, no, voy a... y te lo estiran así, ¿sabes? Que no le echéis la mano, le digo yo, que es que nada más que le echar la mano se rompe. Hay que a la hora de pegar el papel, los papeles no es fácil pegarlos, ¿eh? El papel de arroz, sí, el papel de arroz es muy cómodo, porque es el más cómodo, porque lo pones y se queda sin más. Este, por ejemplo, es un papel de arroz que a mí me viene de Turquía, que este la verdad es que es muy finito y apenas se ve que es papel de arroz, pero los demás papel de arroz se notan mucho. Yo aquí creo que no tengo ninguno, tengo de servilleta, pero de papel de arroz no tengo ninguno, de hecho hay ningún trabajo de los que he traído hoy. Son todos con el papel que te he dicho yo que me viene de Turquía, que es este, y este otro viene de Polonia, el papel. Pero yo eso tú lo vendes. Los papeles normalmente no los vendo. El papel, el papel, el dibujo sin más, sí. Papel, por ejemplo, yo me dicen, yo quiero este dibujo y tal, lo suelo vender más que nada en los cursos, porque es que no me da la vida para más, es que si me tengo que poner a vender papeles, a vender, en los cursos sí que les vendo papeles, pintura, la cola, que ellas utilizan todo lo que yo utilizo. Y luego vienen y si quieren más, ¿verdad? Pues dicen, oye, Asun, tráeme el próximo día, no sé qué. Y yo se lo subo, o bajan, o lo que sea. Pero es que me piden mucho por internet, los dibujos míos los piden mucha gente, porque como son diferentes, pues la gente le gusta y quieren, ¿sabes?, utilizar lo mismo que ellos. Porque es muy gracioso, en que utilizas una pintura, y dices, ¿qué pintura utilizas esta? Todo el mundo quiere utilizar la pintura, todo el mundo quiere, y al final, claro, yo ahora mismo les digo, pero que es que, si es igual una pintura que otra, no, 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 la que has utilizado, el color que llevas tú. Yo utilizo mucho el color tafi, que ya no saben que es el color beige, y el blanco roto es lo que más utilizo yo, para todos los trabajos. Y ahora si queréis hacerme alguna pregunta más, y si no pasamos, y os explico cómo hacer una luminaria, que esto no tiene gran cosa, ¿eh? Tampoco os voy a aburrir más. ¿Eh? Sí, que pasen, porque yo he traído esta luminaria hecha, y ya veis que no tiene gran cosa, es el papel arroz blanco, este es el papel arroz, ese sí es el papel arroz. Luego el bote este, está medio acerque, que nada más tiene el papel blanco pegado, y era el bote, claro, era así, y entonces he traído un trozo de servilleta, si queréis, para que os acerquéis, si queréis verlo, y lo veis como lo hacemos aquí. Si tenéis alguna pregunta que hacerme o hago, me la hacéis, si no, en el transcurso, yo creo que ahora ya he cogido soltura. se me ha notado, ¿verdad? que estaba en el transcurso. pues si queréis verlo como lo hago, voy a dejar esto por aquí, si lo veis bien de ahí, ya les voy a quitar la caja esta y esta, que luego podéis pasar a verlo de cerca en los trabajos, que para eso los he traído. que no tendrá tiempo. Esta pasta es la pasta niña que yo utilizo. que también lo pueden acercar si ellas, que ellas la han hecho toda la luminaria, ¿verdad? No, la maripil y la caja. No, la maripil y la caja. Hizo el costurero. La rosi tiene la luz. Muy bonita. Ese es el papel de arroz, ¿no? ¿Qué has publicado? Sí, el farolillo ese, me lo bajé, me lo mandaron el jefe a ver qué hacía con él, los de Karen. Entonces yo, en vez de hacerlo, como todo el mundo que hace, meter una luz encima, una vela de estas, yo he metido el nacimiento. Simple marcando un poco la diferencia. Porque para hacer lo que hace todo el mundo... esta es la cola. Voy a terminar la que tengo empezada, pero para que veáis cómo se pega esto, es que esto no tiene nada más que le dais la cola aquí y es ir pegando el papel de arroz a trocitos hasta que cubrimos el bote. ¿Y eso por qué lo pones a trocitos en lugar de poner la pieza entera? Pues porque la pieza entera empieza, es que si se te dobla de no sé qué, de no sé cuántos, y luego hace como texturas además cuando le das la luz. ¿Lo ves? Se ven como los cortecitos... ¿Y el papel también? 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 Sí, a mí me gusta trocearlo por eso, porque aparte de que se vean las texturas, así no tienes que andar que se dobla, que tal... ¿No salen las rugas tampoco? Sí, claro. Bueno, si tenéis que hacerme alguna pregunta, preguntadme mientras, si queréis. Vamos a ver. ¿Qué estamos viendo? ¿Cómo estamos mirando? ¿Qué estamos mirando? Vale, bueno, que ya quedamos. Sí, no te preocupes, que lo pases bien estos días. Vale, gracias. Y ya os felicitaré por el grupo. Esto es ir pegando trocitos de papel. Si queréis pegar alguna para probar. Es nada más que ir pegando, ¿eh? Yo no quiero. Y ahora si queréis os voy a enseñar a hacer como... Vamos a poner ahora esto. Ya veis que es todo... Todo a trocitos. Es lo mismo, es todo a trocitos. Ir poniéndolo, pegándolo. Y ya cuando está seco, como lo tengo este otro ya, es ir pegándolo el... En este caso he cogido unos pajaritos que quedan así como muy navideños, como con la nieve y demás. No hace falta que cojáis el borde mismo del dibujo, porque ya sabéis que muchas lo cortan al ras justo donde se vea. No, no hace falta. Y ahora las servilletas, ya sabéis que llevan tres capas para quitar. Se quedan las servilletas y ya esto. ¿Y lo quitas después de cortarlo? Sí, sí. Yo normalmente lo quito cuando ya lo tengo cortado. Y ahora ya es pegarlo. Como queréis cada una, pues yo le vuelvo a dar ahora por encima, lleva por debajo y luego por encima. Porque esto es como un tipo de barniz que lo deja ya barnizado. Y luego le podéis poner así salteado. Sí, esto ahora ya es a gusto de cada uno lo que le quiera poner. Es que esto para ponerlo luego y en la mesa de Navidad, queda muy bonito. En la entrada, donde tenéis el nacimiento, esto también. Y ahora el nacimiento ya habéis visto que le he metido las velas dentro. No sé si luce o no, porque como se va bastante enseguida la batería. ¿Eso lo puedes hacer seguido o no? Hay que esperar que se seque. Esto no, esto no hace falta. Esto lo tienes... Hombre, ahora para hacerle el siguiente paso, sí hay que dejarlo secar. Pero yo, por ejemplo, como aquí no vamos a estar esperando a que se seque, no os voy a tener aquí toda la noche. ¿Verdad, Rosana? No, 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 aquí no hemos tenido secado. Aquí no hemos tenido secado, Rosy. Bueno, entonces ahora le voy a dar con estas pinturas, esta es como cobre, y lleva así, ¿sabes? Lleva como puntitos. Donde le deis luego donde queráis. Para que resalte un poquito más todo lo que... Sí, es que yo tampoco quiero hablar mucho, no me muevo. Esto le da luego. Sí, esto es nieve. Eso es la nieve artificial que le vamos a poner ahora un poquito. Y luego le voy a dar también este de... Este es lo mismo que eso. Sí, el plata... ¿Me da lo? Este te voy a enseñar. Esto es fácil para que lo hagáis cualquiera en casa, ¿eh? Esto no tiene ni una... ¿Eh? ¿Faltito de fácil? Sí, cuando voy a clase y le digo... Este mismo anoche lo estuve acabando anoche, que no tenía... No sé ni los colores que le he dado, porque yo he mezclado mucho. Y cuando voy a clase le digo... Este lo hice anoche y dice... Ya está con que lo hice anoche, ya está con que lo hice anoche. Y digo... Pues sí, es que lo hice anoche. Hacerlo en casa es tener el material. Claro, tienes todo a mano. No, no, no. Y esta es la nieve artificial. Esto ya es una pasta que se le llama nieve, porque luego se le pone... ¿Sabes? Se le pone así por encima un poquito de... Por donde queramos. Ahora no me va a agarrar bien, porque está fresco todo y se está mezclando. ¿Sabes? Pero bueno, pero para que veáis el efecto... Pero ya se ve. A mí me tiene... Bueno, en el que tenías ya la tiene, ¿no? Sí. Ya se la tiene. Ah, este es material, ¿eh? Son materiales, claro. Son botes de cristal normales, de mayonesa, de lo que... Sí. Y este los he tenido que comprar porque no tenía ni un... Qué raro, ¿verdad? Es que no los tiro, pero como lo recuerdo tanto todo, luego hay momentos que me quedo sin ningún... Es que las luminarias, además, han sido un bombazo y se está llevando la gente de las luminarias, bueno, mira que no tienen nada, ¿eh? Pero ahora mismo, esta semana a Barcelona mando cinco. ¿Y eso qué le das? Es una pasta especial que se llama la pasta nieve, ¿qué le da otra textura, le da como el volumen ese que lleva? Sí. Y este yo tenía hoy el finito, ojo sí. Y he traído este otro, que es como plateado también. No lo he encontrado. Estaba ya nervioso y ya no encontraba ni el de plata. ¿Qué te hace yo el mío? Este hace el mismo, A veces alargarle así como si serían las ramitas. No, esto es fácil. Que estas cositas, que no tiene nada, lo que pasa que es el hacerlas, El hacerlas, verlas hacer, les dan un toque. Y lo bonito de todo es el hacer un poco, marcar un poco diferencia con todo el mundo. Porque para hacer lo que hace todo el mundo, el otro día me decía una chica, dice, es que has tenido una suerte, dice, fíjate que hacemos un montón todas estas cosas. Dice, pero es que tú has marcado la diferencia, digo, porque yo siempre digo que el que mucho quiere abarcar no llega a ningún lado. Y si tú estás haciendo un estilo y te cambias a otro y coges otro, al final no tienes nada definido. Y entonces yo, lo bonito de mis trabajos es el que han llegado donde han llegado y yo nunca me lo imaginé que llegaría donde están. ¿Cuánto tiempo llevas ya con todo esto? Pues llevo siete años. Llevaba antes, pero tengo trabajos en casa que los tengo hasta escondidos, porque los primeros tela marinera, que no me salen bien desde el principio. Sí, lo que pasa que también siempre tienes un poco el tema de que como he pintado tanto toda la vida, pues el tema de la pintura siempre lo tengo... Y este ahora lo vamos a pegar, si queréis, para que veáis ya terminado. Yo no me he puesto las gafas, ¿eh? Sí, pero que necesito las gafas que se camontonan ya todo. Yo no me he puesto las gafas, ¿eh? Bueno, no me he puesto las gafas, ¿eh? No me he puesto las gafas... Sí, pero... y yo eso pues hago muchos cursos de profesionales en verano en invierno cuando viene gente de fuera me gusta siempre estar reciclándome no cuesta hacer la verdad que en las delitas estas las luminarias no cuestan hacer pero no es que nada cogerle un poco el truquillo pero luego en la mesa y todo esto quedan muy bonitas o en cualquier sitio que lo pongáis entiendo si queréis alguna pegarle el papel a esta para probar podéis probar el bolso es hecho el bolso no lo enseño si el bolso está hecho llevaba el otro día otro el azul también son los papeles este era un bolso de tela que me compré en el vídeo y como no me gustaba por aquí me lo decoré y lo hice así si este va a trozos de papel y luego con pastas de estilo ahí está ahí está gracias gracias muchas gracias 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 ,Bayernog gracias ễ